Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, mi nombre es Ana María Sánchez Pinzón, por si no me conocías y si es la primera vez que vienes a uno de mis videos, espero que te suscribas y le des like a este video. En este video les quiero enseñar a hacer el almendro florido de Vincent Van Gogh, pues primero que todo utilicé este cuadro que es de 20x20, ya lo pinté, miren, pues utilicé para el color, es un color bastante clarito, aquí arribita de pronto les dejo la imagen, es un color bastante claro, entonces para esto mezclé blanco con azul y un poquitico de verde, muy poquito, también pues voy a empezar como, pues ya lo pinté, entonces vamos a, ya pinté el fondo, entonces vamos como a hacer el árbol, el almendro, entonces pues vamos a comenzar. Pues bueno, por aquí ya tengo pues como la base, utilicé para mezclarlo un poquito de agua y esta esponjita, pues primero que todo vamos a sacar el color, entonces pues les quiero mostrar como así la palética del color que vamos a sacar. Es como un verde, es como un verde, como un verde bastante clarito, entonces vamos a tratar de sacarlo porque vienen varios, como varios verdes. Vamos a aplicar, ya les digo cuánto, miren, vamos a aplicar más o menos esto, para mi caso, si tu cuadro es mucho más grande, pues le aplicas un poco más de verde y vas a echarle blanco. Un poquito de blanco y vamos a revolverlo, por acá ya tenía con este pincelado así, pero nos vamos a usar en este caso este pincelito que es diagonal. Vamos a revolverlo, creo que le he hecho un poquito blanco, me lo he hecho un poquito blanco, me lo he hecho un poquito blanco. Y tiene un poquito blanco, me lo he hecho un poquito blanco, me lo he hecho un poquito blanco. Tiene un poquito blanco, me lo he hecho un poquito blanco, me lo he hecho un poquito blanco. Vamos a aplicar de amarillo. Es mejor que utilicé un tapa blanco porque estos olores son un poco fuertes. Un poquito blanco. Listo, mira, más o menos aquí es como el colorcito. Échale si quieres un poquitico más de blanco, un poquitico más de amarillo, un poquitico. Es mejor que utilicé un poco blanco. Para que utilicé un poco blanco. Más verdecito, te quiero. No, y ahora, ya me voy a cambiar. Aquí, aquí, aquí. Y aquí, aquí. Es que a mi casa te podía pintar el tuge. Listo. ¿Qué en su boca? ¿Qué adecuえ? Un poquitico. Ñonde. bueno pues miren aquí voy a subir ya voy acá pintando el árbol, el almendro entonces pues acá ya lo estoy pintando esta vez no lo decidí dibujar porque pues me pareció como que intentara esta técnica que pues es así como ya de una vez normalito entonces pues me pareció también chévere y pues lo puse a intentar entonces pues voy a pintar más o menos como todo como el árbol el árbol y pues al final les voy a mostrar más o menos como los detalles y todo eso listo entonces pues miren así voy es como la base, la parte inicial entonces ya nos vemos pues bueno miren aquí ya voy acá en este paso miren ya voy ahí pues ahí se ve como un poco como básico por decirlo así le falta todavía bastantes detalles y pues todavía falta terminar el árbol ¿no? porque no lo hemos terminado hacen falta muchos más detalles por aquí abajo le hace falta otras ramitas y pues esas ramitas las voy a hacer y al final les explico como los trazos que hice para que lo puedan hacer en su casa pues bueno por aquí hay como unas florecitas entonces no las vayan a hacer como muy detalladas el pétalo porque las flores no están tan o sea como tan detalladas se verían un poco más animadas y las flores no son tan animadas y pues tan como reteñidas y todo entonces pues miren más o menos les quiero mostrar como las hago yo no sé tú como las harás voy a hacer un poco más la cámara para que pues puedan observar primero que todo pues acá yo ya hice una flor ahora pues voy a hacer otra que es como que tienes que hacer unos pétalos acá pequeñitos acá hay como varias florecitas entonces tienes que sacar unos pétalos pero no se los vas como por decirlo así a hacerlo como muy la bolita y pues como el circulito acá que viene y pues al final yo le saco como unos rayitos acá a flor para que se le vea como cada una esos rayitos los hago con los verdes que tengo por acá miren aquí entonces le coloco un puntito y le saco los rayitos así algo así miren y pues así se diferencia cada flor para que pues quede más bonita y no se vea como ahí un bodoque o algo así parecido de como pintura blanca entonces saco como unos pinceladitos ahí pequeñitos y pues algo así es como yo hago mis florecitas así las hago yo no sé como tú las harás déjame en la descripción como las haces si las haces muy detalladas o si las haces igual a mí dime en los comentarios y pues bueno acá ya voy como haciendo la pintura ya casi voy como terminando las ramas y pues les quiero mostrar más o menos como me va a hacer algo así no sé si se ve un poco negro en la pintura pero acá en... o sea aquí uno lo ve y se ve verde o sea está verde igual al final veo que la pintura como que la retiñen con un verde más oscuro que de pronto me sirve de pronto esto que se parece como un negro y pues algo así es como yo hago mis florecitas entonces voy a terminarlo y ya se los muestro pues miren voy más o menos así entonces pues acá estoy haciendo ya la parte de arriba y ya termino más o menos con el árbol ya los siguientes siguen los detalles pues ahí se ve un poco rarito pero pues ya les muestro más de cerca y faltan las flores que eso le da vida faltan unos detalles de color como amarillo clarito y muchos muchos detalles le hacen falta la verdad prácticamente todo lo que le falta al árbol son puros puros detalles me estoy guiando por una imagen aquí también porque pues no me sé muy de memoria el almendro no me lo sé de memoria entonces pues acá me estoy un poco guiando y le estoy echando varios colores para que se vaya mezclando para que no me quede tan oscuro porque creo que ese verde que dice que es un poco oscuro y se ve muy negro el árbol y el almendro que está dibujado ahí no es tan oscuro entonces pues precisamente por eso también les quería contar sobre mi blog que también allá les estaré dejando los videos pues para por si tú los quieres ir a visitar y también para que pues te suscribas allá a mi blog se llama arte con amor 24 en la descripción les dejo el link para que se les quede más fácil ingresar listo entonces pues en la descripción les dejo el link para que puedan ingresar y lo miren ahí les dejé todas todas las técnicas pues para que lo revisen y pues que se les queden un poco de memoria porque también con esas técnicas es como una base para hacer los cuadros por ejemplo el puntillismo el degradé el degradé es como que tú combinas dos colores pero que no se vea como la mitad de los dos colores como que esa es como la idea en otro video te enseñaré que es el degradé que es el puntillismo y haremos bastantes dibujos de eso por acá vi que en el dibujo en el almendro había como una como un palito rojo entonces vamos a pintárselo aquí es este de acá obviamente pues mi almendro no va a quedar idéntico pero si se va a parecer un poco que pues esa es la idea vamos a pintárselo así y encima le vamos a echar un poquito de verde pues para que no quede tan rojo y pues bueno así queda más o menos así voy pues voy a continuar y ya nos vemos parece un corazón pues voy a continuar y ya nos vemos pues bueno miren aquí ya estoy haciendo más que todo como los detalles los detalles son súper importantes ya que pues le dan como a las cosas como que le dan más vida por decirlo así entonces pues acá ya estoy haciéndole los detalles digamos por ejemplo todo esto va como de amarillo con verde y pues tiene como una combinación muy chévere le doy como unos toques míos por decirlo así porque no todo lo copio por decir digamos esta flor va de así de esta forma y todo digamos lo hago algunas cosas como al estilo Ana María Sánchez entonces pues no me queda tan ético por eso también acá tiene como unos palitos porque pues por eso lo que les estoy hablando tiene que tener uno creatividad pensamiento y pues digamos por ejemplo yo ahorita le estoy ayudando a mi hermanita Isabela Sánchez a hacer un cuadro y porque pues a ella también le gusta un poco pintar pues no pinta mucho así que digamos pero si le gusta bastante pintar y me gusta ver como pinto y todo y pues eso como que le da una motivación extremadamente y pues me encanta que pues ella sea así y que pues siga mis pasos más adelante quien quita quien las dos estemos ayudándonos que estemos juntas pintando y todo entonces pues me parece muy chévere todo esto y pues miren voy a hacer algunos de los detalles y ya les muestro también otra técnica que te doy para dibujar las flores es que cojas pintura y la pongas en un pincel que tengas despeinado no como digamos así no como este no pues si si a ti tú prefieres así digamos cojas un pincelito despeinado y lo untes de pintura y comiences a pintarla entonces acá yo voy a echar un poquito de blanco porque ya tiene el cabrón cogemos aquí un poquito de este de blanco y comenzamos aquí a esparcérselo así si tu pincel está más despeinado van a quedar mucho más chévere va a quedar mucho más chévere porque se le van a ver cositas por acá tenía uno más despeinado pero se mojo y ya no está muy despeinado por decirlo así entonces pues acá y ya me falta solamente como que hacer flores por decir todo todo como el almendro falta con detalles es la gran mayoría flores y todo esto digamos por aquí flores y todo entonces pues me está gustando como está quedando no sé si a ustedes también les está gustando díganme en la descripción si tienen alguna pregunta alguna inquietud alguna duda me lo pueden escribir en los comentarios por si digamos por ejemplo si no les abrió mi blog o preguntas sobre técnicas si quieren que digamos por ejemplo les haga un cuadro en el blog si en el blog estoy haciendo bastantes cuadros y los estoy vendiendo para los que quieran que les haga un cuadro en el blog que hice para que lo vayan a visitar está el contacto para que llamen y pues por ahí pueden llamar y contactarse conmigo para realizar para que les haga el cuadro y pues algo así me está quedando miren me está quedando a mí la verdad es que me está encantando y pues acá me falta un detalle por aquí como una ramita acá que tiene en esa ramita y como una florecita y pues ya al final le hago como eso como los rayitos que les expliqué en algunas ya se los hice en otras no esto tiene varias florecitas por acá y pues básicamente el arte les quiero explicar que pues el arte como que se trata de imaginación creatividad ser uno mismo porque pues digamos por ejemplo si a ti no te sale algo no es digamos para que como que te estreses o te pongas bravo no simplemente tienes que como tratar de solucionar y ser tú mismo tratar de sacar tu creatividad y pues más o menos de eso se trata el arte les dejé unas técnicas en el blog para que las vayan a visitar si quieren se las pueden aprender solamente las técnicas no es necesario que se aprendan la definición que también se la coloque voy a mirar aquí las flores porque tengo la imagen acá entonces pues para mirar y pues básicamente si me está gustando bastante este cuadro me parece que es como creatividad imaginación de cada uno entonces pues ya nos vemos les voy a mostrar ya me faltan detalles de los troncos y terminamos con este almendro florido de Vincent Van Gogh entonces ya nos vemos pues bueno así ya voy ya terminé el árbol me hace falta delinearlo que pues eso ya es como lo último que sea así entonces voy a delinearlo así todo yo lo quise delinear de un color oscuro de un tono oscuro así que lo delineé no de negro pero si lo delineé de este verde oscurito que tenía que fue el que aclaré para realizar y pintar esto es así esto es de aquí como más que todos los troncos pues he visto que en el árbol no está pintado no está delineado todo sino como más que todas las partes oscuras y lo más claro que era un poco más delgado creo que no está delineado entonces pues no sé la verdad no sé si delinearlo voy a mirar bien detalladamente todo el árbol para que me quede igual casi igual casi igual y aquí digamos por ejemplo acá estoy ya delineando la parte de abajo y pues espero les guste como me quede espero también les haya gustado mucho este video suscríbanse denle like y leen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos entonces voy a terminar esto y ya les muestro como me queda ya nos vemos y pues bueno así me quedó mi almendro florido de Vincent Van Gogh entonces pues al final acá yo le coloco siempre mi nombre porque me gusta mucho colocarle mi nombre pues para saber que yo lo hice entonces acá le coloco mi nombre no todo mi nombre completo solamente le coloco como mi mi como me prácticamente me dicen que es Anita entonces coloco acá así y al final le coloco un corazón que por aquí tengo rojo se lo pongo con un lápiz o con lo que tengas yo se lo quise colocar con un lápiz para mirar a ver que tal se vería si me pinta con un lápiz también es chévere pero se trata de mirar la pintura pero esto pues bueno algo así queda mi almendro florido se los voy a mostrar acá hay esperen me faltó algo muy importante me faltaron unas flores acá siempre las flores hacen bastante falta me dan bastante iluminación en el árbol en el almendro entonces pues me parece bastante importante colocárselas como se pueden dar cuenta ya está un poco más oscurito pero ahí se alcanza de iluminación más o menos como donde veas ramas y pues ya no me alcanza mucho tiempo para poder hacerle las cositas entonces le coloco unos punticos muy bonitos para que se vea más lindo y pues no se quede así blanco y las otras con las cositas algunas les hice esos punticos a otras les hice los rayitos y pues eso ya depende de tu tiempo el tiempo que tú tengas ¿no? porque si no tienen mucho tiempo yo te recomendaría que mejor le hagas esos punticos pues para que te queden mucho más fácil pero los punticos tienen que ser bastante dedicados ya que tienen que ser como un poco realistas listo y algunas no se los coloque entonces miren algo así y pues bueno espero les haya gustado mucho este vídeo espero le den like suscríbanse a mi canal le denle la campanita de notificaciones pues para que no se pierda ninguno de mis vídeos puedes colocarle el nombre de la personita abajo donde tú quieras y le pintas el borde pues para que no te quede manchado si se te manchó a mí no se me manchó pero pues a algunas personas sí se le mancha entonces pues espero les te haya gustado mucho este vídeo dale like suscríbete a mi canal dale la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues hasta la próxima nos vemos chau chau